Continuamos, continuamos en Muévete Ya Y ha llegado el momento de presentar a una niña Que se está convirtiendo en la sensación de los chavos Toca la guitarra, canta, actúa y además está guapísima Y por si fuera Pongo Biscocho está estrenando disco y película Hoy en Muévete Ya, Rock Marie Muévete Ya En la vida muchos quieren Dinero para ser feliz He visto gente que dice Lo quiero todo y lo quiero aquí Olvidan que las cosas lindas Que vale la pena vivir Son las cosas más sencillas Las cosas simples de la vida Por eso escojo Esos cuatro deseos Tener mi corazón Escojo Disfrutar de la música Con amigos de a montones Escojo Descubrir que se siente El primer beso de amor Decido vivir sin preocupación Cantando con el corazón Con todo el corazón Hoy de frente veo el mundo Y me enfrento porque sí Paso a paso y sigo el rumbo En lo que quiero vivir No pierdo nunca de mi vista Mis motivos de existir Son las cosas más sencillas Las cosas simples de la vida Por eso escojo Esos cuatro deseos Tener mi corazón Escojo Disfrutar de la música Con amigos de a montones Escojo Descubrir que se siente El primer beso de amor Decido vivir sin preocupación Decido vivir sin preocupación Cantando con el corazón Por eso escojo Estos cuatro deseos Que arden en mi corazón Escojo Disfrutar de la música Con amigos de a montones Descubrir que se siente El primer beso de amor Decido vivir sin preocupación Cantando con el corazón Con todo el corazón Cantar 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 con todo el corazón ¡Fuerte aplauso a Rock Mary! ¡Ay, bien amada a Rock Mary! Muchas gracias Oye, estás muy chiquita Preciosa Y eres muy talentosa ¿De dónde eres? De aquí ¿Eres de aquí? Sí Oye, ¿y cuántos años tienes? Doce Estás lanzando una película ¿Por qué los niños Tienen que ir a ver Rock Mary al cine? A ver Pues porque está divertidísima Y es para toda la familia Y tiene un muy buen mensaje Oye, el director de la película Que es tu papá ¿Es cierto? Sí ¡Ay, trabajar en familia! ¡Qué rico! Oye, ¿qué se siente ira ropada Por tan buenos actores? Porque tienes a Dolores Heredia Arcelia Ramírez Mario Casillas Rafael Amaya ¿Qué se siente? Fue increíble La verdad Fue una experiencia padrísima Y se siente muy padre Tener la oportunidad de actuar Con grandes actores y actrices Bueno, pues vayan a ver Rock Mary al cine No se la pueden perder ¿Cuándo sale la película? Salió ayer ¿Salió ayer? ¿Ya está? Sí Oye, bueno, pues muchas gracias por venir a Muévete Ya Gracias a usted Y te deseamos mucho éxito Y dale play a tu vida, mi vida Si buscan una opción familiar y divertida La película que proporcione valores increíbles para los pequeños Ya tiene muy buena opción que se llama Rock Mary La película que está plagada de grandes estrellas Como Dolores Heredia, Araceli Ramírez Y el señor Mario Casillas Trata de una chiquilla que quiere ser rockera Y viaja por la vida en busca de un escenario bien bonito Acompañada por su mejor amigo, Baqueta A quien también le encanta la música Y juntos logran cumplir sus sueños Y ella es Rock Mary Entra Rock Mary Rock Mary ¿Dónde está tu papá? ¿Vino tu papá? Sí, ahí está ¿Aquí está el señorón? Está muy joven el papá ¿Dónde está el papá? ¿Acá no está? Está a años Bienvenido A ver Oye, ¿por qué hiciste una película? Que habla de los valores de la familia Sí, creo que hoy estaba como abandonado ese nicho, ¿no? Una película para chavitos Una película para la familia En donde llegaran a divertirse Una aventura Y con el rollo del talento de los chavitos, ¿no? Cantando y Baqueta que toca la batería Y bueno, es una película justo Que estaba como abandonado ese nicho, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con tu hija? ¿La tenías que regañar en alguna escena? No, pues como cualquier actriz La verdad es que En algún momento, ¿no? No que regaño, sino que das instrucciones Y es como bien interesante, ¿no? Trabajar con chavitos Y la inocencia que tienen ¡Qué bonito es trabajar en familia! ¿Cómo es papá como director? ¿Te regañó alguna vez de irnos aquí? Nadie se va a enterar, ¿eh? Pues ¿Qué? ¿Me acuerde? No Es bonito, mis cosas Es bonito trabajar en familia Sí, bonito Padre, felicidades ¡Qué bonito proyecto en familia! Muchas gracias No se lo pierdan ¡Ya se lo pierdan! ¡Muchas gracias! ¡Camila, ¿dónde estás?